Me acuerdo perfectamente que estaba un día en el ministerio trabajando, una mañana, y nos llega la noticia de que había habido una explosión de amoníaco en una planta en la sexta región. Partimos al tiro. Fue el amoníaco que ocupaban para congelar las frutas del Páquing Los Nobles en Codegua, que obligó a 180 trabajadores del turno de noche a evacuar el recinto. Y la rotura de una cañería causó la muerte de Luis Figueroa Lizama, de 20 años. Cuando de repente me topo con una mujer muy desesperada, y era la madre de Juan, que estaba tan gravemente herido. Él era amigo del otro chico que había fallecido. Soy Teresa Soto, mamá de Juan Muñoz, el joven que tuvo el accidente en Codegua. Y días antes había visto a la ministra por un tema de unos colombianos. Y pensaba en ella, que le iban a avisar lo que había pasado. Cuando de repente alguien me abraza, yo era la ministra. Yo a ella la adoro. Todo, todo lo bueno que le pudo pasar a mi hijo en el hospital, era porque ella estaba presente. Me llevó al mejor hospital, donde mi hijo se pudo salvar. Y ella me lo dijo. Tu hijo se va a salvar. Fue súper largo y fue duro. Recibió un tratamiento maravilloso en el hospital del trabajador, con todo el cariño. Tuvo secuelas, tiene un 90% de discapacidad. Él se quemó toda su vista. Toda. Mi hijo ahora ve. Poco pero ve. Tuvo daño pulmonar, tuvo muchas enfermedades. Y él lucha hoy día por su vida. Y se los voy a presentar. Juan Baje. Hola. Hola. Ahí estaba ella presente. Y estuvo en el accidente de mi hijo. Ella vio a mi hijo. Y mi hijo se dio el lujo de besarla y abrazarla. Porque ella me lo dijo. Tu hijo me va a ver y me va a tocar. Y así fue. Yo la quiero mucho, señora Evelyn. Todo gracias a la ayuda del hospital. Los médicos. Los oftalmólogos, bronco pulmonar y sobre todo... Evelyn, po. La futura presidenta que me ayudó mucho, y a mí y a mi mamá. Quiero agradecerle todo lo que hizo por mí. Y todo lo que hizo atrás por muchos trabajadores. Y que lo va a seguir haciendo porque... Es la que representa a los trabajadores de Chile. Ella te está escuchando en este momento. ¿Qué le dirías tú en este momento de su campaña? Un mensaje. Oh, qué fuerte. Que ella me está escuchando. Que sí se puede. Porque ella pudo con mi hijo. Y de repente dicen que he sido dura. Dura defendiéndonos. Los... Los derechos de los trabajadores. Créanme, voy a seguir siendo dura. Cuando sientes que la fuerza te abandona. Cuando pienses que no alcanzarás a llegar. Nunca olvides que cuando... Tu voto es muy importante. Tienes que votar. Hola, soy Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Y apoyo a Evelyn Matei. Porque con ella podemos seguir construyendo un Chile más justo y solidario para todos. Con Evelyn sí se puede. Imagínate llegando hasta el final. Porque sí se puede. Tu voto es importante. Hay que votar. Sí se puede. 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 Sí que sí se puede. Con Evelyn sí se puede. Sí se puede ganarle a la delincuencia. Votemos por presiones dignas. Pero de verdad. Votemos por Evelyn. Una educación de calidad. Con Evelyn sí se puede. Crear trabajos y mejorar los sueldos. Vaya a votar porque con Evelyn Matei sí se puede construir un país más justo, libre y solidario. Sí se puede. Votemos por primera vuelta porque Chile va a ganar. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Fue una gran, una gran ministra del trabajo. Tiene todo para ser una gran presidenta de Chile. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sabes que sí se puede. Seguro sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ahora que sí se puede. Si votaste por Evelyn y llevas a alguien que no votó en la primera vuelta, sí se puede ganar esta elección.